Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Sabrosito, vamos a bailar Tú bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada Yo, 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 yo Tú bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada You know I had to jump on this Get turned up, get crunk on this Line up the shots, get drunk on this Roll one up and blow skunk on this You ain't ready for me Cause I know a thing or two, about a thing or two I just wanna bang, bang, get a roll You know what they do, mami, yo Dale, baila Tú bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada Let's go Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!